Esta canción va para todas las mamitas del Perú Te canta tu princesita, Joselis He aquí, nace una nueva voz Cantando ya todas las mamitas del Perú Junto a tu grupo, bandidos Alma y corazón Y como canta, Joselis Escuchen amigos míos, yo les quiero contar Una triste realidad, de una buena mamita Porque en esta vida me todo es feliz Han dicho que sos y flacos, que no saben valorar El cariño de una madre, eso es una pura verdad Porque en esta vida me todo es feliz Yo solo quiero en este mundo, yo solo le ruego a Dios Cuido a todas las mamitas, derrame su bendición Yo solo quiero en este mundo, yo solo le ruego a Dios Cuido a todas las mamitas, derrame su bendición Y para mi padrino, Pepe Ulises Y para mi madrina, Zayda Y como baila, Gaby Laura Y como suenan esos teclados Oye Juancito Alvarado Ahí está la inspiración Que te nace en el corazón ¡Eso! Escuchen amigos míos, yo les quiero contar Una triste realidad, de una buena mamita Porque en esta vida me todo es feliz Han dicho que sos y flacos, que no saben valorar El cariño de una madre, eso es una pura verdad Porque en esta vida me todo es feliz Yo solo quiero en este mundo, yo solo le ruego a Dios Cuido a todas las mamitas, derrame su bendición Yo solo quiero en este mundo, yo solo le ruego a Dios Cuido a todas las mamitas, derrame su bendición Y vamos poniendo el nuevo estilo Con tu princesita, Dios feliz Mala la cintura, mala la cadera Y para mi hermanita, Dios feliz Eso sí, eso sí, eso sí Mala la cintura, la cintura, la cintura, la cintura Y para mi hermanita, Dios feliz Gracias.